qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es sea of tf llevaba ya un tiempecito sin subir vídeos de este juego y era porque como no estaba jugando bueno como estaba jugando solo pues se me hacía un poquito pesado pero bueno ya me he dejado descansar un poquito de este juego y ahora lo que haré será volver a subir vídeos volver a subir vídeos uno o dos a la semana dependiendo pero la verdad es que tenía muchas ganas de este juego sobre todo porque he estado viendo he estado viendo gameplay de del atlas y la verdad es que este este juego la verdad que me gusta más no sé lo veo yo más más divertido no es tan no es tan pretencioso como como el atlas a ver vale voy a esperar a que se haga de día ah vale bien 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 estoy estoy en la isla está el barco está el barco pirata de estos fantasmas por aquí si es que no veo nada a ver voy a cómo se a ver si no me acuerdo de la de las de las teclas no me acuerdo de las teclas a ver balas de cañón más balas de cañón y vamos a ver estoy en la isla donde me gusta aparecer porque si veis allí al final debajo de la calavera de esa que sabe allí hay un conjunto de de islas y rocas la cual siempre siempre me dan buen resultado a la hora de sacar a la hora de sacar tesoros vale tesoros si espérate cuál era aval aquí y esto dos tesoros bastante juntos dos tesoros bastante juntos me gusta me gusta esto bien ya que coña ha sido eso bien otra misión nada nada vale esto no tiene nada por aquí las balas estas bueno las balas de cañón hay diferentes tipos de balas de cañón otra misión bien hay diferentes tipos de balas de cañón y la verdad es que está muy muy gracioso el hecho de del efecto que tienen vale el efecto que tienen una se vuelve a la tripulación borracha otra te echa el ancla del barco está muy guapo me gusta me gusta vale joder cuatro misiones ya aquí en serio oye pues está bastante bien abrir caja y por aquí había otra vez otra misión más otra misión más joder pues voy a hacer horas extras voy a hacer horas extras vale esta se puede abrir por aquí algo no no vale a ver si me acuerdo a ver si me acuerdo de cual era para correr o sea cual era para correr vale esto es para andar joder cual era para correr a ver voy a mirar las teclas porque no tengo ni puñetera idea correr la barra espacios vale perfecto perfecto bueno a ver vamos a mirar las misiones que tenemos que la que me interesa que va estas tres las descartamos porque son de matar calaveras y es mucho tiempo para mí solo es mucho tiempo para mí solo vale y esta para saltar vale o sea no me jodas coño en serio ya me he caído pero que pasa aquí vale venga estoy manqueando a tope estoy manqueando a tope voy a mirar primero donde está el tesoro el tesoro de los dos cofres y a ver si no está muy lejos vamos a ver la isla era a ver tiene que estar por aquí al lado aquí es donde yo digo que aparecen muchos muchos tesoros de respawn y la verdad es que viene muy bien espera estoy dudando estoy dudando entre a ver joder donde está era vale es esta no es esta de aquí si es esta de aquí de sunken grow si es esta de aquí coño su puta madre venga ya hombre en serio joder susto va a romper el barco seguro que acabo de salir coño déjame en paz que acabo de salir joder venga 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 no te choque no te choque no me lo revientes el barco déjame tranquilo joder joder pedazo de de megalodón vamos joder que susto ya empezamos ya empezamos a tocar las narices con vale yo creo que ya está que es esta isla eh porque tenía vegetación joder su muero a ver de sunken grove sí es esta esta creo lo que tengo que hacer ahora es encontrar encontrar lo que es la zona donde están los cofres que estará por aquí y dejar el barco lo más cerca posible vale 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 voy a quitar un poquito de vela venga gírate aquí gírate aquí gírate aquí y vale tiene que estar por allí no un momento es esta en serio es que no me suena que sea esta eh no me suena que sea esta de aquí sí sí es esta sí es esta sí su puta me suena uf 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 vale vamos a soltar vamos a soltar vale yo creo que no he dañado el barco creo que no lo he dañado eh a ver no no lo dañaron a ver es esta de aquí y los cofres está sonando una sirena está sonando una sirena el problema está en que voy a tener que escalar eh coño hay una sirena por aquí al lado la estoy escuchando pero voy a tener que encontrar algún sitio para subir eh a ver o está debajo vale a ver voy a mirar un segundo voy a mirar un segundo porque si estoy donde están los cofres no los cofres están más para atrás vale es donde está mi barco pero allí ya pues vamos a saltar lo bueno que tengo ahora lo bueno que tengo ahora es que puedo coger los cofres saltar por aquí e ir directamente al barco y depositarlos está por aquí cerca vale bien 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 dos cofrecitos perfecto bueno dos cajas de vale a ver cómo se soltaba ahora esto aquí cómo se soltaba a ver la coño cómo se soltaba a la de aquí a la de aquí es verdad sí a la de aquí joder estoy estoy dándole a las teclas sin sin querer porque es que no me acuerdo muy bien de cada tecla todavía vale a ver si tengo suerte y no me vienen aquí a tocar las narices en ningún barco yo creo que ahora con con toda la con toda vale se ha levantado con toda la expectación que ha que ha suscitado el atlas seguramente no habrá mucha gente jugando vale joder venga ya hombre en serio cuántas veces me voy a equivocar de tecla suena por aquí eh ahí está lo veis allí ah está demasiado vale lo que no quiero es que me venga un tiburón ahora a tocarme las narices eh vale allí otra otro tesoro allí lo veis que brilla esta isla está bastante bien eh y allí está para subir vale perfecto perfecto bueno es es misión vale misión no pasa nada por aquí no hay más nada no vale y por aquí ya puedo subir hay una barcaza ahí no sé si es de un jugador o no eje quieto serpiente pero merece la pena investigar por la zona esta merece la pena investigar vale pero ahí viene nada bueno voy a ir directamente hacia los cofres venga corre lo veo yo el juego raro no sé serán cosas mías pero lo veo raro vale mi barco está más para allá vale no puedo subir por aquí pero bueno vale mi barco está por ahí hostia y si mi barco está por aquí el tesoro tiene que estar eeeh estoy escuchando algo raro por aquí vale una esplanada vale vale si yo creo que sí eh que es una ahí y otro allí eh de todos modos vamos a a ver cuál era vale era por aquí no uno es que me tengo que guiar si yo creo que es aquí o es que estoy yo muy no 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 aquí no aquí no aquí no es a ver esta roca es esa de ahí entonces tiene que ser sí ahí y ahí solo dos cofres y aquí vale ahora sí ahora sí ahora sí ahora ahora sí qué es tu puta madre va tu puta madre corre 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 Coño, me están las putas bananas Vale, bien, bien, bien Uno menos Otro menos ¿Y hay alguien más? Sí Perfecto, venga Vale, me he quedado sin balas Es aquí no donde yo he excavado, ¿no? No, ah, vale, coño Si es que he ido, si es que he ido muy para atrás He ido muy para atrás Venga, sal de ahí, cofrecito Y ahora lo cogemos Y para el barco Saltamos ahora hacia abajo Y... A ver si no me mato Ahí va, bien, 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 bien Súbete, bien Perfecto, perfecto Y ahora esto lo dejamos por aquí A la X, perfecto Mierda Vamos a recoger armas Cargamos Y seguimos El mismo camino Venga Vale Esta otra va a ser bastante Bueno, bastante Un pelín más complicada Por el tema de que hay dos serpientes ahí custodiándolo Y no me hacía ni puñetera gracia Voy a coger otra Ahí va Vidita La... La gema azul La gema azul quizás Quizás Eh... Me decida a cogerla Porque... Porque creo que no hace falta tantos disparos Como para... O sea, no hace falta muchos disparos para romper la estatua, ¿vale? No hace falta muchos disparos para romperla Pero... Tengo ya tres... Tres tesoros Y no quiero joderla Que venga alguien Me lo hunda el barco simplemente por joder Se está haciendo ya de noche Vale Coño Va, yo creo aquí Ahí va Joder Joder Me cago en todo A ver dónde está la escalera que no la veo ahora A ver Vamos a recuperar vida Y vamos a cargarnos a esos mamones que me han hecho A uno menos Toma por culo Toma por culo Joder Menuda putada Le han... Le han subido la dificultad a los esqueletos O... O qué pasa Porque los esqueletos no eran tan duros Resistían... Resistían un vaso caso Dos vasos casos Pero... Cuatro Ahí hay... Arriba alguien Ahí hay esqueletos Joder Estoy tardando mucho Estoy tardando muchísimo Y no me hace nada de gracia Venga Dale caña Dale caña Venga Joder Me están entrando ya los calores Os lo digo en serio Me están entrando los putos calores Cargamos Está allá abajo Vale Si está allá abajo No me preocupa Porque lo que quiero es coger el cofre Y irme ya de aquí Vale Venga Otro más Venga ¿En serio? Vale Lo cogemos Y... ¡Ah! ¡Su puta madre! Me la en contra de frente Coño Puta serpiente Joder Ahora no veo A ver si Puedo ver la escalera Joder Odio las putas serpientes Las odio Vamos Ahora Comemos Y vamos a ver si podemos romper el cristal este Bueno la estatua Y coger el... El cristal Está demasiado lejos la estatua Está demasiado lejos Nunca había... Venga Ahí va Perfecto 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 Ahora Ahora venga Venga Me estoy ahogando Me estoy ahogando Me estoy ahogando Ahí va Bien Uh 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 Vale ahora La parte fácil está hecha Vale la parte fácil está hecha La parte difícil es entregar Todos los... Todos los... Eh... Así que vamos a dejar esto por aquí Vale y ahora vamos a irnos ya directamente Hacia... Vale lo tengo puesto todo hacia... A ver Está bien Está bien Y es aquella de allí Es... Eh... Venga 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 El este El oeste Tenemos que ir ahora Hacia el oeste A ver Cojones Quédate quieto ya Se me va el barco solo Espera Voy a ver si... Si voy bien Voy a ver si voy bien No Es hacia el oeste Si No pues bien Ya sabía yo que no iba bien Ya lo sabía yo Bueno chicos Ya he llegado Acabo de llegar ahora mismito Y he dejado El barco Bastante bien para Para lo que suelo dejarlo yo Que es de lado Para poder subir rápido Las escaleras Y estoy ahora mismo Y estoy ahora mismo Acojonado Acojonado porque no sé Si van a venir A tocarme las narices O no Lo que voy a hacer Va a ser soltar De momento la La gema Lo primero que voy a soltar Va a ser la gema Porque La gema Brilla mucho Y atrae A los demás jugadores Y yo creo que esta Se vendía Por aquí arriba Creo que era ¿No? Era la bruja Joder No veo nada Con la mierda El brillo este Era aquí ¿No? Vender Perfecto Bien Vale Vamos Vale Ahí está el barco Ahora Vamos a por el cofre De oro Y después Vamos a ir reduciendo Vamos a ir reduciendo Primero lo más valioso Que yo pienso que es A ver Cofre del capitán Vale No he podido acercarme más Por el hecho de que Como estoy yo solo No puedo apurar ahí El poner el barco bien No puedo apurarlo Joder Cada vez que escucho Un ruido La cosa está en que Vale 863 Muy bien Venga 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 Hombre Venga Vale Estoy pensándolo Porque He dicho antes Que iba a entregar Los cofres Según el El orden del valor Pero No me fío yo De que vaya a entregar La caja de vino Y Y la caja de textiles Creo que es Y venga alguien Y me robe los otros dos Porque me he ido demasiado lejos Así que Si me tienen que quitar uno Que me quiten Las botellas O el de estos Pero que no me quiten O sea que no me quiten El cofre este Aunque sea poco dinero A ver Venga Venga 169 Y ahora Allí arriba Tendrían que estar Bueno Tendría que estar El NPC Para vender Los dos Los dos Ítens estos Oye Pues no está Nada mal Una gema Un cofre del capitán Un cofre normal Y dos Y dos ítens De estos de mercader Yo espero Que se puedan vender Así tal cual Que no sean de misión Porque entonces Me va a joder bastante Vale Yo creo que Se vendían aquí En uno de estos dos Vale Con este no puedo A ver Calera Y Perfecto 700 700 Casi nada 17.000 y pico De oro Tengo ahora mismo Está bastante bien Para jugar yo solo Está muy bien A ver Uy Se me ha ido A ver si puedo Conseguir una tripulación Animaos Ya que O sea Iba a ver el mapa Animaos Espera 17 de 50 Espera Entonces ¿Qué era esto? Caja de madera 17 de 50 Abrir caja de madera Abrir caja de madera En serio No sé No sé Voy a ver Si Si el Si el mercader ese Me Me compra la caja esta Y si me la compra No sé si abrirla o no Es que Es que lo mismo Pierde valor Puede ser Esperamos que sea así Porque yo no tengo ni idea Es la primera vez que me fijo en esto Me voy a soltarlo y abrirlo Venga Para ver que es Caja de madera No está al completo Vale Vamos a abrirla Ah vale Pues Esto es lo que tiene ¿No? Y no la puedo vender ¿Verdad? Pues Un segundo Espérate Un segundo A ver Un segundo 17 de 50 Ah vale Tengo que reunir Tengo que reunir 17 50 tablones ¿No? Joder Pues va a estar Esto bastante jodido Va a estar Esto bastante jodido Vale Voy a poner esto aquí Vale Voy a recoger Tablones de por aquí A ver si hay Algunos Otra misión Ah vale Yo tengo aquí Cinco tablones Coño Vale Bien Esto lo cojo Esto lo cojo Yo no se para que cojo Las balas estas Tampoco me van a servir De mucho ahora Bueno pues nada Pues Ya tenemos La cajita Completa Y cincuenta Y cincuenta Lo cogemos ahora Entregamos Y a ver cuánto nos dan Porque Ha sido bastante jodido La mierda Están las maderitas Mil Setenta y tres Por cincuenta Maderitas Merece la pena Merece la pena Merece la pena Bueno Pues lo que me queda es Ahorrar pasta Y comprar mejoras Bueno mejoras Cosméticos para el barco Para que se vean más guapos Vale Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima Chau